¡Millana Ortega! ¡Qué bonita! Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coquitona, coqueta Coquetona, los muchachos se suspiran Vida mía cuando te ven caminar Con tus gracias se sorprenden cada día Y de ti te enamoran más y más Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coquitona, coqueta Coquetona, yo no pierdo la esperanza Que seas mía y de llevarte hasta el altar Tu mirada, tu sonrisa me enloquece Coquetona, ni te quiero nada más Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coquitona, coqueta Coqueta, coqueta, la 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 coqueta